Vamos a dar un pequeño contexto al mundo de las agujas, su historia, de dónde vienen, dónde surgieron, como para tener un antecedente de lo que es este mundo, que por diminuto que sea, pienso que es lo más importante a la obra de la fabricación. Usted puede tener una buena aguja, una buena máquina, un buen hilo, pero si no tiene una aguja idónea, va a tener todos los problemas del mundo al momento de elaborar la puntada. Pues, tenemos nuestras primeras agujas de la prehistoria, en donde las primeras agujas aparecen hace 20.000 años, en donde se hacen con hueso, con madera, con astillas, con algo de metal, ya en la época de los metales. Esas son nuestras primeras agujas, las agujas de la prehistoria. Y la complementan los hilos, que en ese entonces serían los tendones o las fibras vegetales, en algunos casos. Aparece también en la cultura popular, pues, una gráfica que me pareció bastante cómica, otro tipo de agujas de la prehistoria, el que sigue. Los primeros que hicieron aguas fueron los chinos, hace mucho tiempo, con acero, y los que los llevaron hacia Europa fueron los árabes. De ahí la tradición que conocemos de las grandes fábricas de agujas, como Grossbecker, como Schmitt, como Muba, que son las grandes fábricas en Europa que, desde hace muchos años, cientos de años, hacen agujas y fabrican allá. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con los materiales de las agujas. Principalmente los tres principales materiales de las agujas son el cromo, que son las agujas estándar que todos conocemos, el nitruro de titanio, que son las agujas doradas, que ya por ahí mencionaban, y hay algunas agujas que vienen en teflón, para algunas aplicaciones especiales. El principal material o el componente primario de la aguja, el acero. Entonces, generalmente estos aceros, cuando se hacían en Europa, aceros europeos, de Alemania, una calidad de acero, una tradición metalúrgica muy grande en calidad de aceros. Continuemos. Aquí ya viene el proceso de fabricación. Entonces, las fábricas lo que hacen es darle forma a un hasta, a un pedazo de ese acero, va formando el ojo, la arjanura, o el chaflán, que llaman, por donde pasa el lúper, el gancho, y luego, después de ciertos procesos, terminan dándole la forma a la punta y a ese ojo. Cuando ya tenemos la aguja formada, viene por medio de procesos químicos, el pulimiento de las agujas, para tratar de dejarlas lo más liso posible. Entonces, esto permite que haya menos fricción. Sin embargo, a pesar de que el acero queda muy liso, el acero presenta mucha fricción al momento de entrar en el material, en el tejido. Entonces, lo que hacen las grandes fábricas, las principales fábricas, es introducir el cromo. El cromo es 50% más liso que el acero, que el mejor acero. Entonces, eso permite que haya menos fricción, y al haber menos fricción, pues hay menos problemas en las costuras. Luego, la tecnología evolucionó y aparecen otras variantes para estas agujas, como el nitruro de titanio. Entonces, el titanio es dos veces más suave que el cromo. Entonces, hacen la aguja en acero totalmente, la cubren de cromo y luego tiene un baño en titanio. Entonces, el titanio permite, aparte de que es más lisa, hay menos fricción, baja la temperatura, y tiene una mayor resistencia al desgaste. Entonces, estas agujas hacen que se duren un poco más en el tiempo, tengan una vida útil más larga. Y si nos damos cuenta, algunos de los que tienen máquinas acá, se habrán dado cuenta que algunos fabricantes de ganchos, sacan ganchos también en titanio, con partes en titanio, precisamente por esto. Por esa calidad, por esa dureza, por esa menor temperatura, por eso estos ganchos vienen ya con titanio en algunas aplicaciones, algunos ganchos específicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien? Sigamos. Teflón es otro material que se le pone a la aguja, y este, como las ollas de nuestras casas, pues es un material antiadherente. Entonces, aquellos textiles o aquellos materiales acrílicos, a altas velocidades se funden, ¿y qué pasa? Pues van a terminar llenando la canal o los orificios de las agujas, y no va a poder pasar el hilo, se va a quebrar el hilo, va a presentar diferentes problemas en la puntada. Entonces, el teflón es un antiadherente natural, y este es otro tipo de aguja para determinados textiles técnicos. Grossbecker también tiene algún desarrollo nuevo, que se llama DUR, y el DUR es cromo. Es cromo, pero este cromo va enfocado en la punta y en el ojo, en la parte del ojo, ¿sí? Entonces, permite que el deslizamiento sea más óptimo, que tenga una mayor vida, y se ha creado confusión muchas veces que el DUR es una imitación de la aguja china, de la aguja Grossbecker que hacen en China, que es una imitación. No, si ustedes entran a la página de Grossbecker, podrán encontrar información de esta aguja, y de sus características en la página oficial del fabricante. Entonces, DUR no es una aguja china, es una aguja original de Grossbecker, y tampoco tiene nada que ver con las agujas que ven, que son en titanio. Son dos cosas diferentes. Aquí hablamos de una aguja totalmente cromada, con unas aplicaciones especiales en la punta y en el ojo. Ahora vamos a hablar de las partes de las agujas. Entonces, dentro de las partes de las agujas más importantes, tenemos la base del cabo, que sería la parte que entra en la máquina, el cabo, el talón, la caña, o ya tenemos aquí los orificios por donde pasan los hilos, las manuras, y en la parte del ojo está el desbaste, por donde pasa y se forma la lazada con el lúper o con el gancho, y el ojo. Siguiente. Entonces, en algunas agujas, ustedes se han dado cuenta que las agujas tienen una canal o dos canales. ¿Para qué creen que sean esas canales? O algunas veces esas canales van entorchadas. ¿Para qué creen que sean esas canales? Para, exactamente, para proteger el hilo de la fricción. Entonces, el hilo entra a estas canales, dependiendo del tipo de máquina o el sistema de aguja que se emplea, pasa por esas canales y protege el hilo, para evitar la fricción. Y aquí está la formación de punta, aquí con un gancho, aquí con un lúper. Las medidas principales de las agujas. Entonces, tenemos el cabo, la medida del cabo, el largo mecánico de la aguja, que estamos hablando desde la punta del cabo, o el tope, hasta antes de que comience el orificio, el ojo de la aguja. Luego tenemos el largo de la punta, y ya tenemos el largo total. Esas son las medidas básicas, con las que se mide una aguja, técnicamente. Dentro del cabo, dentro del cabo, seguramente ustedes conocen las agujas, cuando las compran, agujas de cubo grueso, o de cubo delgado, generalmente para planas. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que tengan entendimiento. Entonces, si tenemos una aguja de cabo grueso, y compramos una aguja de cabo delgado, ¿qué puede suceder? Entonces, la señora, la ama de casa, o en la fábrica, muchas veces no saben el tipo de aguja de la máquina. Van a la fábrica, enédito, aguja de máquina plana. Uno como asesor, generalmente siempre le pide al cliente, deme en un sistema, deme en el paño, mire en el paño. Fue la última que me quedaba, se dañó botarlo en el paño. Lo ideal es que traten de conservar los paños, donde vienen las aguas, porque ahí está la información técnica. Muchas veces los técnicos, quienes aquí son técnicos, hacen ajustes especiales, por fuera de los perfiles técnicos de la máquina, para algún material especial, para algún tejido especial, entonces cambian las especificaciones técnicas de las agujas. Esto sucede mucho con las agujas de collarín. A veces utilizan unas más largas, más cortas. Entonces, cuando ustedes piden en su almacén, de preferencia, las agujas para la máquina, si no nos dan la información, nosotros podríamos asumir que es cierta aguja, pero si ustedes ponen una aguja que no es, puede dañar un gancho, puede dañar un looper, y el daño puede ser mayor. Entonces, generalmente, si yo pongo en una máquina plana, que utiliza aguja de cubo grueso, una de cubo delgado, pongo la aguja, la aguja pierde el centro. El operario que no conoce, sabe que entró la aguja, pero la apretó, pero la aguja ya no está totalmente en el centro, y ya está totalmente descalibrada. Entonces, lo ideal es que siempre, conozcan, o al momento de adquirir su máquina, le den el sistema, quien le vende la máquina, le diga el número, o el sistema de aguja que se está utilizando, es esta máquina. Para esta máquina es este, para que ustedes tengan información precisa. Tenemos también diferentes tamaños, en el cabo y en la caña. Esto influye, por ejemplo, en algunas máquinas collareteras, como en la aguja UG-128, hay diferentes versiones de esa aguja, en donde el cabo puede ser, la caña puede ser más larga, más corta, en función de lo que se esté fabricando, del sistema de aguja utilizado. Vamos a hablar de algo de puntas, que digamos que es donde la mayoría de gente, tiene algo de confusiones, al momento de adquirir máquinas, y al momento de adquirir aguas, para sus máquinas. Generalmente existen, dos nomenclaturas de agujas en el mundo, las que maneja Grossbecker, que la vemos acá, o las que maneja fabricantes, como Schmed, Dorgan, Orange, los demás fabricantes, que son estos. Sin embargo, ya por normalización internacional, generalmente los fabricantes, incluyen los dos sistemas, los dos tipos de punta, aquí, en el empate. Entonces, tenemos la punta, Ergen, que generalmente se utiliza, para tejidos planos, sintéticos, por ejemplo, un cortavientos, un satín, en todo ese tipo de tejido, ¿por qué no debo utilizar, una aguja puntebola, en este tipo de tejido? Alguien que tenga alguna leve idea. Puede ser el hueco, pero también, generalmente, como estos son tejidos planos, la tela, la confección de la tela, entonces, generalmente, si yo tengo un tejido plano, y utilizo una aguja puntebola C, las puntas de bola son una punta, y tienen una especie de curva, como lo pueden ver aquí, en las imágenes, para abrir las fibras, la trama, el hilo. Este tipo de tejido sintético, la chaqueta de un cortavientos, un satín, como les decía, cuando la aguja penetra, una aguja puntebola penetra, y choca con el hilo, ¿qué pasa? Puede chocar con el hilo, y lo ala, entonces, ustedes se encuentran, que en esas chaquetas, se recoge, y se ondula. Entonces, lo ideal, es utilizar en este tipo de tejidos, punta de roja. ¿Preguntas? ¿Con este tipo de punta? Señora. Así es. Sí, señor. No, cada aguja, cada aguja está diseñada, de acuerdo al tipo de construcción, del tejido. Entonces, de hecho, ustedes ven en el tejido de punta, incluso unos tejidos, más delgados, una hilatura, más gruesa, que en otros tejidos, siendo mismo tejido, punta de plano. Por eso, también vienen ahí, las puntas de volar. Los diferentes tipos de punta. Un gusto. Entonces, ya tenemos los tipos de punta, es bueno, perdóneme, esta es CPI, es una punta aguda también, pero se utiliza mayormente, por ejemplo, para las camisas muy finas, por ejemplo, para los cuellos, piense en una camisa, tipo Carlos Nieto, Hugo Boss, de estas camisas, yo necesito que la puntada, esté perfectamente alineada. Entonces, este tipo de punta, permite que la puntada, apuntada esté simétricamente, detrás de una de otra, paralelamente. Entonces, esto hace, que las puntadas sean, a la vista, a la visual, sean muy lindas, muy presentables, para ese tipo de prendas, de alto valor, en donde cada detalle cuenta. Ahora vamos al mundo, de las puntas de bola, y en el mundo, de las puntas de bola, existen, punta de bola pequeña, o FFG, como la llama Grossbecker, FG o SUB, que sería la equivalencia, y, la SKF. Entonces, aquí lo que cambia, es, la forma, y el tamaño de la punta, todas son punta de bola, pero, el tamaño, va en proporción, a la, a la estructura, del hilo, de la tejeduría, de esa tela. Entonces, tengo para, una camiseta, como la que uno utiliza, debajo, un tejido de punto, entonces, uno utilizaría, una punta C, o, dependiendo, si son tejidos, más gruesos, pues, voy, progresivamente, utilizando el tipo de aguja, punta de bola, que voy a necesitar. ¿Me entienden? Entonces, ese es el mundo, de las puntas de bola. La SKL, es un punto, es un, es un tipo de punta, también, llamada punta de bola, para algunas aplicaciones especiales, pero, lo que más se encuentran en el mercado, C, SUG, y SKF, o FG, FFGG, y G, y las se encuentran, como les digo, en las denominaciones, son los empaques, de los fabricantes, en, los mismos, en los mismos empaques. La SKL, lo, se ve a frente, como la punta, para qué tipo de, SKL se utiliza, por ejemplo, para tejidos de lana, este tipo de tejidos, muy gruesos, entonces, para qué abra la fibra, generalmente, estas, este tipo de puntas, lo que hacen, es alentar al material, desplazan la fibra, entonces, por eso es ideal, que ustedes, al momento de adquirir las agujas, también, consideren, el tipo de tejido, si yo tengo una aguja, estoy haciendo una camiseta, como la que les decía, las que tengo, la que uno usa debajo, si yo utilizo una aguja, SKF, pues el punto de la aguja, la aguja va a ser la punta, la aguja va a ser muy grande, y va a ampliar, y va a durar mucho, entonces, es posible que rompa el tejido, rompa, la, la trama, o el hilo. Aquí, estamos hablando de, exactamente, de los mismos, los mismos tipos de punta, y aquí, ya venimos, a las tipos de puntas cortantes, que son para cuero, entonces, ¿por qué no utilizar, una aguja, de textil en cuero? ¿Alguien? ¿Lohompe? ¿Sí? ¿Qué otro? No se utiliza, porque la, al momento, el cuero es una piel, y al momento, de entrar la aguja, pues va a ser un orificio, y no van a ser todos los orificios, iguales, ¿sí? Mientras que aquí, yo tengo agujas, en donde, por ejemplo, la LR, que es la más usual, tienen ángulo de corte, son como pequeñas espadas, con filos, a 45 grados de su centro, entonces, cuando entra, enseguida lo vemos, en una imagen, entra, ustedes se dan cuenta, que las, los, la tapicería, de los autos, la chaqueta, entonces, dependiendo la aguja, que yo utilice, la aguja, la costura, puede ir en dirección, a la derecha, o la izquierda, y eso es simplemente, apariencia, entonces, en agujas de tipo cortante, que son, las usadas en cuero, tenemos las más usuales, que son las dos filos, con corte a la izquierda, o las L, o la LR, con corte a la derecha, corte a la izquierda, y corte a la derecha, o, las puntas, tres filos, con puntas cortantes, que parecen un triángulo, el que sigue, aquí está el ejemplo, las puntas cortantes, con corte a la derecha, entonces, si se dan cuenta, la secuencia de la puntada, inclino levemente, la puntada hacia un costado, y aquí, con corte a la izquierda, exactamente lo mismo, generalmente, lo que más se utiliza en el mercado, son las LR, estas son aplicaciones especiales, o para productos de alta gama, yo quiero darle una viscosidad, al producto en cuero, entonces, decido, qué tipo de punto utilizar, aquí tenemos las agujas, tres filos, entonces, como se habrán dado cuenta, todas las puntas cortantes, tienen cortes uniformes, en la piel, lo que no sucedería, con una aguja, textil, de tela normal, textil, entonces, la aguja, tres filos, para también, para aplicaciones, en cuero, aquí tenemos, los componentes, de la costura, para que puedan comprender, un poco, como funciona, todo este movimiento, tenemos una aguja, que penetre, que ayuda a llevar, paralelamente el material, y un pie, que ayuda a sostenerlo, bueno, ya depende también, el tipo de máquina, tenemos máquinas, de doble transporte, de triple transporte, y eso también, pues va a influir, al momento de, la conformación, precisa de la puntada, aquí tenemos, la formación de la puntada, que era alguna, similar a lo que veíamos, anteriormente, hay algunas agujas, que la caña, tiene una, la caña, y el ojo, tiene alguna, una geometría especial, para formar, una lazada más óptima, digamos, esta es una aguja estándar, esta, podría ser en, en Edgeman Laser 7, o algunos sistemas, en Growth Becker, que ya vienen, con esta geometría, se utiliza mucho, en todo lo que es, índigos, generalmente, todos los que son, telas con elastano, índigos, entonces, se utiliza este tipo, de puntos, entonces, vamos a ver, el desgaste, de las puntas, algunas imágenes, la que sigue, entonces, ahí pueden ver, la deformación, de las puntas, de las agujas, uno las ve, a simple vista, a simple vista, las ve, y las ve perfectas, pero, generalmente, y lo que recomienda, la grande fábrica, es que una aguja, se debe cambiar, cada ocho horas, entonces, hay gente, que uno ve en los talleres, que le saca punta, la lima, pero ahí, ya pierden el centro, entonces, ya pierde también, sus propiedades, para que no, para que no presente, tanta fricción, se calienta el material, entonces, estos son, al microscopio, como podrán verse, de forma totalmente, los golpes, que sufre, cuando se estella, con un looper, con un gancho, aquí en la parte del ojo, entonces, se ve el desgaste, entonces, pensemos, que estamos teniendo, una aguja, que constantemente, ocho horas, está, si es en una plana, está entrando a, cuatro mil, cuatro mil quinientas puntadas, por minuto, en una collarín, dependiendo del tipo, de máquinas, seis mil puntadas, fileteadoras, incluso de siete mil, entonces, el desgaste es bastante, miren como se forma una punta, entonces, piensen lo que esto, hace en el tejido, de ustedes, al tener una aguja, ocho días, diez días, y uno habla con los que, dice, ¿cómo van con el agrano? Desde que me vendieron la máquina, tengo la misma aguja hace un mes, pero resulta que la aguja, ya está así, o peor, el desgaste, pierde toda su, toda su forma, ya se vuelve, áspero al material, entonces, lo que va a hacer, es quemar el material, saltar las puntadas, en el ojo, también hay desgaste, entonces, las fibras del hilo, pasan, y ya se quedan enganchadas, y se, y se pierde la, el enebre de la máquina, ya no forma puntada, ¿cuáles son los problemas más comunes de costura? El fruncido, como les hablé, por ejemplo, cuando se utiliza, telas como, o, las chaquetas cortabientos, si no se utiliza una aguja apropiada, pues se frunce, precisamente, porque estamos utilizando, una aguja puntebola, en un tejido, que no lo necesita, los saltos de puntada, entonces, ¿qué pasa con el fruncido? Con el recogido de telas, puede haber tres causas, de ese problema, las tensiones, o la tensión del hilo superior, o la tensión del hilo inferior, entonces, lo que hace la gente, es empezar a calibrar, a hallar un equilibrio, en esa tensión del hilo, entonces, eso se puede solucionar, otro problema, puede ser, en el transporte del material, yo tengo un transporte, que no es óptimo, materiales muy pesados, con máquinas planas, entonces, yo empiezo, a llevar el material, y como no hay un transporte óptimo, que lo lleve paralelamente, entonces, va a terminar jalando, más un costado que el otro, y termina, y termina, generando este tipo de fruncido, o utilizar una aguja, que no es la apropiada, no, la anterior, los saltos de puntada, se queman las puntadas, entonces, muchas puntadas, se queman, por la alta temperatura, entonces, dependen de ciertos materiales, dependiendo de ciertos materiales, o ciertos hilos, que se utilicen, se puede presentar, que se funden las telas, ustedes ven, que se queman las puntadas, o se, o se desenebra la máquina, entonces, para eso, hay sistemas de lubricación, los hilos vienen lubricados, vienen con alguna lubricación, por eso, hay que mantenerlo en sus bolsas, en lugares secos, apartados del sol, para que mantengan sus propiedades de lubricación, o, ya cuando son máquinas especiales, vienen sistemas neumáticos, en donde va, una boquilla, disparando aire frío, a la aguja constantemente, eso puede pasar, en las máquinas automatas, en las parchadoras, en este tipo de máquinas, para eliminar, y tratar de bajar, la temperatura de la aguja, aquí tenemos, un vistazo, de la temperatura de la aguja, vemos que en la punta, en la zona crítica, que es el ojo, puede alcanzar una temperatura, de hasta 340 grados, y esto se consigue, con la aguja sola, o con hilo, quien dice, con el hilo, quien dice, con el hilo, quien más, no, se consigue con la aguja sola, porque el hilo, en la medida que va fluyendo el hilo, a través de la aguja, como va lubricado, va refrigerando la aguja, entonces, todo, la aguja sola, puede llegar a esta temperatura, pero con hilo, baja considerablemente, siguiente, aquí tenemos, una prenda, que se quema, cuando penetra una aguja, muy caliente, o las fibras del hilo, que no, no soportan la temperatura, preguntas, hasta ahí, dentro de las marcas, más conocidas del mercado, hablando del mercado colombiano, y algunas del mercado mundial, pues tenemos, la tradición, de las agujas alemanas, Grossbecker, Schmitt, que ahora, para información de ustedes, son de un mismo fabricante, Grossbecker, adquirió Schmitt, y ahora, a pesar de que siguen, vendiendo marcas diferentes, se conservan las marcas, son de un mismo dueño, Grossbecker, que eres el dueño de Schmitt, ahora, fabricación, tradicionalmente, estas agujas, son fabricadas en Alemania, aceros alemanes, producciones netamente alemanas, las máquinas, que hacen las agujas, ellos mismos las hacen, no las compran en China, no las compran en otro lado, los mismos fabricantes, de agujas, hacen sus propias máquinas, para hacer las agujas, entonces, actualmente, las dos plantas, tanto Schmitt, como Grossbecker, hacen sus agujas, en la India, para información, la otra fábrica, es Orange, conocen los Samsung, todo ese tipo de teléfonos, ok, esto viene de Corea, entonces, esta es una fábrica, que lleva también, muchos años, haciendo agujas, y viene de Corea, entonces, digamos que esas son las, marcas más tradicionales, que siempre han llegado aquí, al mercado colombiano, se presenta también, el caso, de que muchas agujas, en el caso de Grossbecker, o de Orange, llegan al mercado, y se posicionan, y empiezan a entrar, agujas chinas, esas agujas chinas, pues van a tener problemas, de calidad del acero, puede usted conseguir, al cuanto más económica, sí, pero va a generarle problemas, en la costura, puede dañar un gancho, no se parte, cuando presenta un choque, entonces queda doblada, dentro de la máquina, entonces, lo ideal, es que compre agujas, en un distribuidor autorizado, en un lugar de confiarse a ustedes, Grossbecker, en el caso de ellos, tiene un código QR, en donde ustedes, lo pueden escanear, en la aplicación, que ellos tienen, y pueden determinar, si la aguja que le están vendiendo, corresponde a la información, que tiene el papel, ahora sucede lo mismo, esta aguja, hace muchos años, estaba muy bien posicionada acá, pero llegado, y empezó, como tenía tanto éxito, empezaron los chinos, o las fábricas, los importadores, a tener imitación, lo que sucede actualmente, con Grossbecker, entonces, estas agujas, también empezaron a tener, ese desgaste, de la imitación, como sucede actualmente, con Grossbecker, vamos a un punto esencial, que es, como seleccionar, la aguja ideal, para su máquina, entonces, ustedes ven un poco, de números, en las etiquetas, un poco de información, números, sistemas, y como se come eso, como sale, de donde sale, nadie sabe, entonces, vamos a hablar, aquí seleccioné, tres sistemas, el mismo sistema, de agujas, para todas las, ejemplos, entonces, estamos hablando de, que acá hablamos de 134, igual en Orange, igual en Grossbecker, DP por 5, entonces, esto se debe, a los fabricantes, entonces, antiguamente, habían fabricantes, en Europa, habían fabricantes, de máquinas, en Asia, en China, en Japón, y habían fabricantes, de máquinas, en Estados Unidos, en América, Norteamérica, entonces, cada uno, llamaba la aguja, como quería, entonces, en los sistemas asiáticos, denominaban la aguja, DP por 5, los sistemas, norteamericanos, 135 por 5, entonces, cada fabricante, tenía su sistema de aguja, igual sucedía, con los números, entonces, había numeración 10, o 70, o 14, o 90, dependiendo, si era Asia, o Europa, ya les explicaré, de donde sale esto, o 18, 110, entonces, muchas veces, la gente va y pregunta, necesito, ¿cuál número 14? uno le dice, ah bueno, llevé esta que es 90, no, yo quiero 14, estamos hablando exactamente, de lo mismo, o cuando ustedes ven 70, 10, es exactamente lo mismo, ¿estamos bien? ok, la que sí, la numeración, viene, a raíz de lo siguiente, existen dos sistemas, de medición, internacionalmente, internacionalmente, aceptados, los sistemas métricos, y los sistemas de pulgada, entonces, los sistemas métricos, el sistema métrico, utiliza milímetros, entonces, tenemos, que las fábricas europeas, numeraban, empezaron a, tomemos como referencia, el número 100, de una aguja, el 100, ellos lo dividieron, en partes iguales, lo fraccionaron, y determinaron, que el 100, es equivalente, a un milímetro, el diámetro, de la aguja, número 100, es un milímetro, entonces, por eso, aguja número 100, aguja 90, 95, 80, 85, ya son, centésimas de milímetros, que van, aumentando, o, o disminuyendo, dependiendo del número, entonces, tenemos 100, es un milímetro, 90, 0,9, 0,8, 0,7, y así sucesivamente, si, si es una aguja 110, es, 1,1, 1,2, esa es más o menos, la numeración, que hacían las fábricas europeas, pero, el sistema inglés, tenía, medidas por pulgadas, los ingleses, y los americanos, entonces, ellos, que hicieron, cogieron y fraccionaron, en 406 partes, entonces, que hicieron, al número 16, al número 100, le asignaron, el número 16, entonces, una aguja número 10, es más, es más gruesa, es más delgada, tiene 12, y así sucesivamente, como cada fábrica tenía, formas de identificar sus agujas diferentes, llegó la época, la globalización, en que, se debía estandarizar todo, entonces, llegaban los sistemas ISO, entonces, que hicieron las grandes fábricas, y pusieron de acuerdo, entonces, empezaron, no, la anterior, entonces, empezaron a ponerse de acuerdo, entonces, ustedes, en Europa, en Europa, como llaman la aguja, número, de un milímetro, no, número 100, y en sistema de pulgadas, número 16, entonces, por eso encuentran, la numeración de ambos sistemas, de ambos sistemas de medición, esto es en pulgadas, y esto es en sistema métrico, de ahí viene, ese tipo de numeración, de las agujas, y lo mismo sucedió, con los sistemas de las agujas, entonces, ya todos se pusieron de acuerdo, si yo hablo aquí en Colombia, de aguja 135 por 5, y en Japón, hablo de Dp por 5, estamos hablando técnicamente, de la misma aguja, la misma forma, la misma geometría, el mismo largo, el mismo tipo, de medida en la punta, entonces, estamos hablando de la misma aguja, todo está estandarizado, lo que yo hable aquí, bajo estos códigos, es igual, al otro lado del océano, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Te devuelves? Por favor. Entonces, en el caso de Grossbecker, Grossbecker, sabe que tiene ese problema, de imitación, lo que hacen es, ponen un código QR, que los lleva directamente, a la página del fabricante, y le dice el lote, y le dice el sistema, le dice toda la información, de la aguja que usted acaba de adquirir, en el caso de las otras marcas, es muy difícil, lo único es, la confianza en su distribuidor, la tradición que tiene, esa es la única diferencia, que usted, o la única certeza, que usted podrá tener, porque ellos, no tienen un sistema, como lo tiene, tan evolucionado Grossbecker, ¿otra pregunta? ¿Perdón? No le escuché. ¿Perdón? Para máquinas familiares, ¿se consiguen, diferentes tipos de aguja? Ok, en las máquinas familiares, fue algo que olvidé mencionar, es ahí, igual, fabricación en acero, las distingue, porque uno de los cabos, de la parte superior, es plana, entonces, generalmente, fabricantes como Schmeck, tienen un surtido, muy grande, en diferentes tipos de puntas, puntas cortantes, puntas de bola, puntas para bordado, agujas muy específicas, para el área, del bordado, y de la costura, en máquinas domésticas, Schmeck, Grossbecker, eliminó esa línea, hace algunos años, ya no producen agujas, de línea doméstica, Orange, produce agujas, de línea doméstica, pero el que más tiene, una amplia gama, un catálogo, mucho más amplio, es Schmeck, ahí podrá encontrar, agujas para microfibra, para jeans, para bordado, para cueros, puntas de bola, puntas cortantes, diferentes tipos de agujas. ¿Señora? ¿Qué marcas? Como les mencionaba, históricamente, estas son las marcas tradicionales, y algo que me preguntaban, la relación precio-calidad, como les decía, antes sus fábricas, sus fábricas quedaban en Alemania, las plantas de producción, actualmente, las hacen en la India, y está evidenciado que, de todas maneras, puede bajar algo la calidad, de estas agujas. Nosotros, por ejemplo, podríamos ofrecer también Orange, que es fabricada en Corea, pero lo importante es que, sean agujas originales, no traten de comprar imitaciones, solamente por gastar unos pesos, también tienen que ver, el patrimonio de su máquina, ustedes compran una máquina plana, una máquina fileteadora, que cuesta algunos pesos, que cuesta, que es difícil conseguir, entonces, economizar unos pocos pesos, por ganar, algo de dinero, no justifica, de pronto que se dañe un gancho, un looper, que pierda tiempo en su producción, que se atrase, que pierda calidad en su costura, entonces, lo ideal es que compren agujas, de buena calidad. ¿Preguntas? Muchas gracias por su tiempo. Gracias.